La paz de Dios, queridos hermanos, es un verdadero gozo, una verdadera alegría, el poder dirigirnos a ustedes. Ya falta menos, hermanos. Ya pronto volveremos a reunirnos. Quiero decirles que los trabajos de rehabilitación del santuario en su piso y en el reforzamiento de algunas traves, está muy avanzado y gracias a Dios, como lo hemos dicho, pronto nos reuniremos. Falta cada día menos y, sobre todo, Dios está con nosotros. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo final, capítulo 28, hay un versículo, el versículo 20, que ha sido maravilloso en su aplicación diaria durante toda nuestra vida. Dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así termina, así concluye su Evangelio, el Evangelista Juan. Pero así inicia, pero así inicia un periodo interminable de gracia, de bendición para todos nosotros. Dijo al Maestro, he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La iglesia tiene una misión. Usted y yo tenemos una misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Es evangelizar. Hacerlo en una forma bíblica. ¿Cómo es esta forma bíblica? Precisamente, en este pasaje, tenemos esos elementos que nos marcan lo que debe ser nuestra acción en la misión evangelizadora. En primer lugar, la iglesia no está para contar historias, no negando que las historias tienen a veces cierta validez. La iglesia tampoco está para narrar cuentos. La iglesia está para enseñar lo que el Señor ha mandado. Y cuando el Señor dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado, pues esto es un mandamiento. Esto es no opcional, sino que lo debemos hacer así como el Señor lo mandó. Pero además, el otro punto es que no podemos omitir nada. No podemos elegir lo que hemos de decir sin sino todo aquello que el Señor nos ha mandado. Los evangelizadores a veces resumen el Evangelio y lo entendemos por razones prácticas a cuatro verdades espirituales o cinco o diez verdades espirituales. El Evangelio que es el Señor Jesucristo es un todo maravilloso. Y claro que el Señor suple no tiene la deficiencia en la tarea evangelizadora. Pero resumo todo lo que yo os he mandado, dijo el Señor. Me alegra mucho y en este momento envío un saludo para ella. Una querida hermana allá en la ciudad de Monterrey que hace nueve meses perdió a su esposo. Y particularmente cuando la familia, cuando los amigos pensaban que esta querida hermana iba a pasar un momento de duelo, sorpresa, asombro, empezó a trabajar más y más por su Señor. En este momento tiene un canal de YouTube en donde diariamente está transmitiendo mensajes de esperanza en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mandamos un saludo para la querida hermana Ruth Oz allá en la ciudad de Monterrey. Es entonces que la iglesia no puede detenerse ni siquiera en estos momentos en su tarea evangelizadora. Esta semana que terminó, miles de personas han escuchado la palabra de verdad. Hemos visto como predicadores, como hombres y mujeres de la iglesia están haciendo la labor de evangelización. Hace 65 años, posiblemente 66, esto está como algo muy recóndito en la memoria, muy alejado en la memoria. El hermano Timoteo Gutiérrez, uno de los grandes evangelizadores de la iglesia cristiana interdenominacional, llamó al hermano Juan Páez y a mi papá y les dijo, una familia me ha invitado para ir a Actopan. Actopan era un pueblecillo entre Jalapa y Veracruz. Les dijo al hermano Timoteo, una familia me invitó para que yo vaya y predique el Evangelio. Fueron muy gozados y esto yo lo recuerdo porque acompañamos mi hermano y yo a mi padre. ¿Y qué ocurrió? La dueña de la casa dijo, miren ustedes señores, el patio es muy pequeño, pero tengo amistad con el delegado municipal. Le voy a pedir que nos dé permiso de usar aquí la plaza. Y así se hizo. Esto, repito, está en mi mente de una manera muy nebulosa, pero a la vez sí hay vestigios de esto que ocurrió. Mi padre empezó a dirigir unas palabras a los habitantes de ese lugar que de inmediato se congregaron. Y en el instante en que él abría las Sagradas Escrituras llegó un grupo de hombres armados y le dijeron, ¿con qué autoridad está usted haciendo esto? El padre les dijo, tengo dos cuestiones que avalan el por qué estoy haciéndolo. Primero, tenemos permiso del delegado municipal. Y segundo, tenemos un mandamiento que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esos hombres se enfurecieron y dijeron, el delegado municipal no tiene por qué andar dando permiso. ¿Qué ocurrió? Aquellos hombres nos dijeron, vayan a la casa de la señora. Pero cuando íbamos camino a la casa de aquella mujer que había invitado el hermano Timoteo, nos llevaron hacia afueras del pueblo. Aquella mujer tenía siete hijos varones. Aquella mujer, cuando vio esta falta de consideración y atropello, le habló a sus hijos. Y sus hijos salieron al encuentro de aquellos hombres armados, en donde nosotros éramos prácticamente víctimas de algo muy grave. ¿Qué iba a ocurrir? No sé qué iba a ocurrir, pero sí sé. En esa tarea evangelizadora, el Señor nos guardó. Años después, allí se fundó una congregación. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el punto maravilloso, la inflexión gloriosa que nos permite seguir anunciando el evangelio. En medio de crisis, en medio de dolor, en medio de persecución, en medio de escasez. Todas estas cosas, el Señor Jesús las padeció. Pero siempre que leo la palabra bendita, gracias a Dios por los evangelistas, que a veces sus pinceladas en los rasgos narrativos son simplemente pinceladas, pero que nos transmiten aquello que realmente sucedió. Y cuando leo esos cambios de ánimo, esas contradicciones de los discípulos, esa inmadurez espantosa de ellos, no sólo persecuciones, no sólo la crítica de los fariseos y de los escribas, no sólo la oposición de ellos, sino que en su mismo seno hubo estas cosas que el Señor enfrentó. Pero además, el Señor les dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros. Y no sólo digan, sino hagan. El Señor Jesús dijo también, bástale al discípulo ser como su maestro. Si al Hijo le llamaron que venía de Belzebú, ¿cuánto no harán con vosotros? Pero el Señor Jesús también dijo, cualquiera que quiera venir en voz de mí, tome su cruz, sígame. Hermanos, cuando estas palabras fueron dichas, el horror de la cruz, el sufrimiento de la cruz, se cernía ya sobre él. Y la cruz fue el instrumento de tortura y de muerte más espantosa que el hombre haya diseñado en su locura, en su odio, en todo lo que es el hombre lejos, lejos de Dios. Por tanto, consideramos todas estas cosas que el Señor Jesús dijo y ahora las aplicamos a nuestro corazón. No estamos exentos del sufrimiento. No estamos exentos de la persecución. Puede venir sobre nosotros todo lo que está escrito en la palabra que padecieron los discípulos. Ningún creyente debe ignorar que nuestro camino al cielo está plagado, está lleno de dificultades, de dolor, de tristeza. Nuestros hermanos que han partido, nuestros familiares que han partido, ya están en la gloria. Pelearon la batalla, y ahora están con Cristo. Y esta es la realidad. Ahora, más que nunca, esta es la realidad. Pero, a los discípulos, el Señor les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso, como el apóstol Pablo, podemos nosotros afianzarnos en su palabra y como lo citó el hermano Arturo Avilés en la escuela dominical, yo lo leo ahora para ustedes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Esto es en todo momento. en todo lugar. A esta palabra a la cual se suman, como lo dicen los ordenadores, más de tres mil setecientas promesas contenidas en este libro maravilloso. Se suma esta que las engloba a todos. Yo estoy con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? como dijo el hermano Avilés, no estamos solos. No estamos solos verdaderamente. Cuando tenemos dolor, cuando sentimos la amargura de las tempestades que se avecinan sobre nosotros y que nos rodean, no estamos solos. cuando el dolor nos invade, no estamos solos. Cuando la aparente tristeza se abate sobre nuestro corazón o cuando estamos en camino hacia una situación más difícil como la depresión, no estamos solos. el Señor está a nuestro lado. El Señor está con nosotros y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nuevamente citamos las palabras del apóstol. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Este amor que excede todo conocimiento. Los caminantes de Maús ellos pensaban que todo había terminado. Ellos pensaban que ya no había un mañana y se acercó a ellos por esa estrecha vereda por la que iba un personaje maravilloso que les empezó a hablar, que les narró las escrituras, que les dijo que era necesario el dolor y sobre todo que el Hijo del Hombre padeciera también a manos de los hombres. Sus corazones se confortaron, sus corazones se llenaron de gozo y de esperanza al oír la palabra del Señor pronunciada por los labios más angustos que ha habido en la tierra. Pero llegó el momento de la despedida. ¿Cuántos hemos sentido ese momento de la despedida de aquellos que amamos? Y cuando llegó el momento de la despedida, aquel personaje que ellos no sabían quién era, pero que nosotros sí sabemos quién es, hizo como que iba a seguir de largo. Y ellos le dijeron, quédate, quédate con nosotros, mira que el día declina, mira que las sombras de la noche nos van a acudir, quédate con nosotros. Y él fue con ellos, estuvo un instante con ellos, pero ese instante fue suficiente porque entonces nuevamente renació la esperanza y no el gozo y no una fortaleza muy grande para seguir en el camino. En este momento no estamos solos, verdaderamente que no estamos solos. Allí en tu hogar, allí con tus hijos, allí con tus padres quizá, allí en ese lugar que el Señor te ha concedido, allí donde rentas o allí donde tienes esa propiedad que Dios te ha dado, dile al Señor Jesús con esa misma vemencia que los caminantes de Maús le dijeron, Señor, quédate con nosotros. el día declina, la oscuridad se cierne, la oscuridad está terminando y en esta oscuridad todavía que nos falta un poco de tiempo, el Señor está con nosotros. Cierra tus ojos, oremos con nuestro hermano que nos ha estado presidiendo en la alabanza, pero hazlo con todo tu corazón, hazlo en estos momentos con toda tu alma, abraza a los que te rodean, pero sobre todo, abraza a Cristo Jesús y dile, quédate con nosotros. Amén.